Vos bien sabés que desde el año pasado nosotros hemos tratado de ordenar todo lo que es el FAE para que la escuela tenga disponibilidad de fondo y recuperarlo porque estaba perdido. Y bueno, logramos, en acuerdo con los directores, con los cooperadores y nosotros, hacer todos los legajos, ordenar la parte económica y bueno, a partir de que pudimos distribuir dinero a cada escuela, vos sabés muy bien que hemos rearmado la escuela 8-11, hemos empezado a trabajar en el cerramiento de la escuela que ya están terminándose las rejas que están haciéndose con mano de obra propia, nuestra, para bajar los costos evidentemente porque el tema de herrería tiene mucho dinero. Y el tema es funcionalizar la escuela ya teniendo un cerramiento integral y hubo una idea generada por los padres de familia que el ingreso a la escuela va a tener un cierre electromagnético, en cosa que cuando se cierra la puerta nadie puede acceder si no hay una apertura interna o con placas autorizadas. Así que vamos por ese tema. Así que eso estaba hecho con mano de obra local, que se vuelca al FAE, ese dinero la semana que viene vamos a mostrar, llamar a las directoras de secundario, de la 8-11 y todo, para ya entregar los cheques correspondientes a las partidas, que no van a ser muy diferentes a los del otro año porque no hubo un reacodamiento, o sea, la nueva gestión provincial no hizo un gran acomodamiento de dinero, porque las coparticaciones están viniendo muy parecidas. Así que bueno, lo importante es que el buen manejo de la cooperadora, el criterio de llevar adelante obras, ya directamente pensadas a través de la comuna, estamos logrando hacer obras bien realizadas, que es lo que queremos. ¿La cantidad de aportes direccionados a esta obra, cuánto asciende? Y mira, yo creo que este cerramiento general va a estar rondando los 300.000 pesos, más o menos, y bajando la mano de obra que es nuestra, lo vamos a checar en un 30% fácil. Lo mismo está pasando con, sabemos bien, las 7 viviendas que tenemos, que hemos de autoconstrucción, que ese es el gran problema que tenemos. Bueno, gracias a Dios tenemos ya techadas, tenemos los ingresos hechos, los contrapisos, la parte eléctrica, las partes cloacales están hechas. La nueva fórmula funciona a través de que reacomodamos los autoconstructores, ya dándole su casa. Y bueno, también tenemos la idea, hemos comprado herramientas como para que toda la parte de abertura son, imagínate que son casi 90 aberturas, es un platal eso, con certificaciones que vienen de 50 a 60.000 pesos, sería interminable la obra. Entonces estamos nosotros adelantando fondos, el mismo chico que hace la parte de herrería, vamos a hacer la parte de herrería de aluminio, para que esa mano de obra que es un 70% del costo, se desvanezca y poder darle, por lo menos, ir empezando casa por casa, poniendo las aberturas. Muy cuesta arriba en estos tiempos de adversidades económicas, usted dijo, no estamos recibiendo grandes fondos, o no hay mucha diferencia de lo que recibíamos de la coparticipación del año pasado. No, la coparticipación sigue siendo parecida igual, sabemos también que la actividad económica, no solamente la provincia a nivel nación, está muy restringida, sabemos que todos están con problemas, realmente lo que se habla de ese tipo de fall que tenemos económico en Argentina, se traslada a las provincias, y entonces hoy el gobernador que está en turno, tiene un gran camino por recorrer para reacomodar las cosas a nivel recaudación. Ustedes se habrán fijado el aumento de las patentes, el aumento de los impuestos y demás, que eso va, en un momento, va a repercutir en ingresos a las comunas, pero hasta ahora eso no ha pasado, o está pasando en cuenta gota. Igual que las obras que nos están debiendo, que teóricamente pudimos lograr cerrar el 2018, gracias a la gestión de Carlos Kaumann, y ahora nos están, tienen que ingresarnos las obras menores de cordón cuneta, nuevas, que ya están aceptadas y todo, pero bueno, hasta que no se liberen los fondos, no podemos empezar.